para los hermanos salvadoreños. Ahora conocemos cuál es la posición de las autoridades de Guatemala en relación al ingreso de centenares de hondureños y salvadoreños que buscan llegar de manera masiva al punto fronterizo entre México y los Estados Unidos. Vamos a ir con Armando Lamadrid de nuestro canal aliado Azteca Guatemala para que nos amplíe en directo qué es lo que ha pasado. Armando, buenas noches. Te vemos y te escuchamos aquí en Canal 11. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Guatemala. Como tú bien lo mencionas, cientos de ciudadanos salvadoreños y hondureños están ya pasando la primera noche en territorio guatemalteco. Esto después de que ingresaran por algunas aduanas. Algunos, bien ya lo habíamos escuchado en los reportes desde la frontera de Honduras y la frontera de El Salvador, algunos de la frontera ilegal han ingresado a territorio guatemalteco. Les cuento que ante esto, el Instituto Guatemala de Migración ha emitido un comunicado y ha sido muy claro que cualquier ciudadano centroamericano puede circular por territorio nacional. Esto sin importar, bueno, pues esto teniendo en cuenta el tratado CA4, el cual permite que los ciudadanos centroamericanos puedan pasar libremente por todo el territorio centroamericano. Por eso se les invita a estas personas de origen hondureño y salvadoreño a que lo hagan de forma legal y sobre todo si van acompañados de niños y, bueno, pues estos pequeños menores de edad. Pero también se reprueba que se haga uso de los menores de edad y de mujeres como escudos humanos para estar frente a las autoridades, en este caso a los elementos de la Policía Nacional Civil, que pues han tratado de resguardar la frontera. Les cuento que hasta el momento son cerca de 200 personas que pasan la noche ya en el hospital del país, en lo que es la Casa del Migrante, y bueno, para que el día de mañana puedan emprender este viaje hacia lo que es la frontera ya con la República Mexicana, la frontera con Tecunumán y Chiapas. Les cuento que hasta el momento, pues la vigilancia por parte de la Policía Nacional Civil en varias de las carreteras del territorio guatemalteco se sigue realizando esto para que los migrantes centroamericanos no se vayan de aventón o de jalón en algunos camiones, esto para evitar alguna tragedia como ya se han llegado a presentar en las caravanas que se realizaron durante el mes de octubre. Hasta el momento, pues las autoridades del Instituto Nacional de Migración son muy claras, dicen que se respeta el derecho de libre tránsito, el derecho a migrar, pero se pide que por favor se haga de manera legal. Como bien lo habíamos, como ustedes lo vieron en los reportes, pues algunos han optado por hacer... Bien, gracias Armando Lamadrid, que estaba directamente desde Guatemala, ya han dicho que los hondureños que logran pasar mostrando su identidad o sus documentos en regla, lo mismo que los salvadoreños, las autoridades de Guatemala los están dejando pasar. Es la realidad que estamos viviendo, tanto en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, con esto de la caravana que tanto molestia genera el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ampliamos con Isabela sobre esto. Así es, licenciado, y es que analistas consideran que el tema de la migración ya es una crisis humanitaria. Kelly Oliver. La falta de empleo, salud, educación, acceso a la vivienda digna, más la corrupción y la violencia, son un reflejo de la crisis humanitaria en la que está sumergido el país, según sociólogos y empresarios. Creo que el año recién pasado las deportaciones hayan superado las 50.000 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuantía, digamos, el volumen de los ciudadanos hondureños que están saliendo hacia el norte, hacia Estados Unidos, es alarmante. Sí, porque la gente está sufriendo. Yo no entiendo cómo puede estar caminando aunque sean 10, 15, 20 kilómetros y con niños, no entiendo cómo. Quiere decir que están urgidos por cambiar. Porque en realidad tenemos nosotros bastantes empleados, también se nos están yendo algunos porque no aguantan, no pueden mantener su familia. Por su parte, autoridades de la Asociación de Municipalidades de Honduras aseguran estar trabajando en programas para mejorar la calidad de vida de los hondureños, incentivando el emprendedurismo. El fortalecimiento económico local yo creo que es básico. Tenemos que organizar todos los municipios en grupos para luego capacitarles en algún tema específico, en temas de emprendedurismo, para luego buscar algún crédito y que ellos puedan generarse un autoempleo. Representantes de la comunidad internacional en el país aseguran estar expectantes al desarrollo de este fenómeno local y piden se garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes en su paso por los países de tránsito en su ruta hacia los Estados Unidos. Lo que es el respeto al derecho humano a migrar, que se tomen las medidas para aliviar los sufrimientos y las condiciones en las que esas personas están desplazándose. Para 11 Noticias, Kelly Oliveira. Vamos a continuar informando en los siguientes noticieros, tanto en directo desde Guatemala como en la frontera de Agua Caliente con Gervin Díaz y nuestros colegas de Canal 6 de El Salvador y de Azteca a Guatemala para que ustedes tengan un informe completo de lo que está pasando. Y también vamos a ver cuál será la decisión de Donald Trump, que amenazó fuertemente con retirar ayuda económica a los países del Triángulo Norte, a El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque fue clara la ministra de Finanzas de Honduras, Rocío Tábora, que dijo que la mayor cantidad de apoyo económico que recibe nuestro país es manejado directamente por autoridades de los Estados Unidos y no por las autoridades hondureñas, cuando Trump hizo señalamiento bastante fuerte a los tres gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala. Una pausa, en breve continuamos desde 11 Noticias, emisión estelar. ¿Quieres ser tu propio jefe? Esta es la oportunidad para que desarrolles una idea y emprendas tu negocio. Honduras Startup, el impulso más grande al emprendedor tecnológico en Honduras. Te ofrece capacitaciones, mentorías y el capital semilla necesario para desarrollar tu emprendimiento. Sé tu propio jefe. Si quieres más información, ingresa a hondurastartup.com y seguinos en nuestras redes sociales. Honduras Startup, atrevete a emprender. ¡Vos dale! ¡Wow! Probamos la nueva fórmula de Head & Shoulders con los más exigentes, los estilistas. ¿Head & Shoulders? Pensé que era solo para la caspa. El nuevo Head & Shoulders fórmula hidráóleo remueve las impurezas mientras hidrata como nunca antes. Para un cabello, ¡wow! Nuevo Head & Shoulders, hidratación, ¡wow! Y hasta el 100% libre de caspa. ¿En serio te vas a comer eso? Luego andas llorando con que tienes acidez que las grietas te truenan. ¡Corre, corre con la diarrea! ¡Ah, pero bien que pides tu tortota, ¿verdad? ¡Ahí te quiero ver en otro! Pepto-Bismol alivia acidez, indigestión y diarrea. Toma Pepto-Bismol y sigue disfrutando lo que más te gusta. Mi hijo Pedro quiere ser doctor porque quiere salvar vidas. Mi hija Ana quiere ser ingeniera. Ella quiere construir puentes y carreteras para mejorar su comunidad. Esos grandes planes se logran con una buena educación. Todo comienza matriculando a sus hijos en Prebásica, donde aprenden habilidades básicas para el resto de la vida. No te pierdas la llegada del Papa Francisco a Panamá por la Jornada Mundial de la Juventud. 11 Noticias en todas sus emisiones tendrá una cobertura completa del 23 al 28 de enero junto a nuestro canal aliado TVN Panamá. Continuamos con más información. Esto es 11 Noticias, emisión Estelar y desde el occidente del país. Donaldo Rodríguez nos da a conocer que matan y presuntamente violan a otra menor. En esta ocasión, el abominable hecho ocurrió en un sector del departamento de Copán. En la carretera que conduce al lugar conocido como Las Pilas, en el municipio de Florida, Copán, fue encontrado el cuerpo sin vida de una menor de edad que respondía al nombre de Dunia García, de 15 años. El cuerpo presentaba varias heridas de arma de juego y tenía varias horas de ser asesinada. Sus familiares nos relatan, solo es la última vez que la vieron. A las 7 de la noche llegó a traer ropa y me dijo que iba a trabajar. Y solo eso me dijo, no me dijo en qué, no me dijo nada más. Solo eso que iba a trabajar y ni con quién, ni con nadie más. Solo me dijo, voy a trabajar, mami, me dijo, para ganar un pistillo, para que usted ponga al niño a la escuela, me dijo. Solo eso, me dijo, ¿qué de esa hija? Le dije yo, no, mami, me dijo, porque me están esperando, me dijo. Y me tengo que ir, me dijo. Entonces, rápido, así. Pues si es que ella trabajaba en el campo, así en Las Vegas. Y de presto ella se salía y se iba de la casa y no regresaba. Andaba así, tenía ocho días de andar fuera de la casa. Hasta la noche que llegó. La mañana. Pues sí, claro, uno aconseja a los hijos y los nietos, pero como ellos no entienden, ¿verdad? Siempre se juntan con malas compañías y por eso prácticamente estamos. ¿Había consejos por parte de usted como abuelo para los niños? Oh, claro, y yo le ponía ejemplo. Yo le decía, mira, hija, vos sos bien bonita, vos te vienes de dedicar a vuestro trabajo, dejá de andar en la calle, ¿verdad? Porque mirá que las matan. Yo le decía todo eso a ella, yo le aclaraba bien la situación. Para Once Noticias, Don Aldo Rodríguez. Y ha generado total preocupación en las organizaciones feministas la violación y asesinato de niñas en el país. Voy ahí con mi compañero Fernando Arteaga, que tiene detalles en vivo esta noche. Fernando, adelante. Gracias, licenciado Raúl Bayares, y televidente de Once Noticias Estelar. Tristeza, consternación, impunidad, y varios sentimientos que generan estos casos, ya que en esta semana se han visto dos niñas muertas, de 15 y 12 años de edad, violadas y vilmente asesinadas. Preocupación para todos los hondureños y también para organizaciones feministas. Escuchemos a Cristina Alvarado, ella es de Visitación Padilla. Mucha indignación, Fernando, porque nos estamos enfrentando a niñas de 12, 15 años asesinadas brutalmente, violadas sexualmente. O sea, es toda una tortura, es la magnificación de las violencias en la vida de las jóvenes, de las niñas, de las mujeres. Y pareciera que ni siquiera esta sociedad se asusta ante esta situación. Hoy por hoy es una extraña, mañana puede ser una persona, una niña, una joven muy cercana a nuestras vidas. Y nosotras definitivamente estamos demandando y denunciando al Estado, porque creo que el Estado presume que atiende las violencias contra las mujeres, pero mientras no ataque las causas estructurales de las violencias, mientras no se trabaje de manera integral desmontar las relaciones desiguales de poder y toda esta exclusión social, toda la pobreza que rodea a las violencias contra las mujeres, entonces simplemente son acciones que se pierden en el proceso, porque hoy vemos la respuesta o el acceso a la justicia para las mujeres es muy limitado. Este fenómeno de acoso se está observando bastante en el interior del país, porque ya se conocía que hay acecho de estructuras criminales a jovencitas en barrios y colonias de las principales ciudades del país, pero estos últimos casos demuestran que también en estas ciudades al interior del país se están dando estos casos. Licenciado, es lo que podemos informarle a esta hora de la noche. Bien, gracias a Fernando Artea. Vamos a hacer un alto en la nota roja para pasar a nuestro compañero Carlos Soto. Nos cuenta que el ministro del Trabajo está hablando en este momento, Carlos Madero, para informar cuál sería el incremento a los empleados públicos en el país. Adelante, Carlos Soto. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Pues déjenme informarles que la reunión se pospone. Ahora habla la ministra de Finanzas, Rocío Tabor. Escuchemos. Por la parte del gobierno y nuestros equipos, estamos reunidos desde la una de la tarde. Nosotros hicimos una contrapropuesta de poder hacer un incremento de hasta 800 millones de lempiras, perdón, 800 lempiras, ¿verdad? Que eso tiene un impacto alto, obviamente, en el impacto de la administración pública. En todas las finanzas hemos hecho diferentes escenarios para frente a esa contrapropuesta, pues la parte trabajadora no estuvo de acuerdo y entonces nos retiramos a seguir haciendo números y nos volvimos a juntar ahorita en hora de las noches. Y lo que hemos solicitado, especialmente por la parte del gobierno y especialmente mi persona, con mi equipo, hemos pedido un espacio de tiempo hasta el lunes a la una de la tarde, porque las discusiones que hemos tenido nos obligan a terminar de afinar los números y porque queremos ser responsables. Una vez que nosotros firmamos este acuerdo, nosotros tenemos que proceder a hacer una modificación presupuestaria, porque el presupuesto ya fue aprobado y no contemplaba este incremento. Entonces, yo le solicité que teníamos que, para actuar con responsabilidad, yo tengo que saber a dónde, de qué fuente voy a mover ese dinero para poder tener una contrapropuesta mejor. Entonces, para eso, para de manera responsable, porque nosotros nos hemos caracterizado por honrar nuestras deudas, por honrar los salarios y todos los beneficios, ¿verdad?, puntualmente. Entonces, no queremos caer en una impuntualidad de pago y por eso yo me caracterizo por, cuando firmo un compromiso, saber exactamente cómo lo vamos a cumplir. Y como yo no tengo ahorita totalmente la fuente donde voy a sacar para una mejor propuesta, Entonces, hemos solicitado en el espíritu de llegar a un acuerdo y de poder, obviamente, mejorar la propuesta. ¿A qué punto estaría dispuesta, ministra? ¿Hasta qué punto estaría? La propuesta de 800 millones... Bueno, ya... ¿800 lempiras, ministro? ¿800 lempiras? 800 lempiras. Disculpe, que estamos, como decía el ministro Madero, hemos estado viendo los impactos globales que esto tiene en el presupuesto general de la República, en la masa salarial, y entonces ya los números multiplicamos de más. Pero son... La propuesta que hemos hecho, repito, es de 800 lempiras, el incremento salarial para cada uno de la... Y aquí yo les quiero recordar una cosa, y por eso la ministra de Salud ha estado con nosotros toda esta jornada, porque el 50% del personal que está en negociación es de la Secretaría de Salud, y hay otros temas también que hay que revisar. ¿Aceptaron los trabajadores esta propuesta de 800 lempiras? No. Bueno, eso mejor que lo terminen de decir. Vamos a escuchar entonces las reacciones de los miembros sindicales con respecto a la propuesta del gobierno. Miguel, ¿qué pasó con la propuesta que les hizo hoy el gobierno de la República? Bueno, esta noche hemos escuchado el informe de la Comisión Técnica, que el 7 de enero acordamos aquí ambas partes, y de entrada, pues, la Comisión Gubernamental nos propone un reajuste salarial para el año 2019 de 800 lempiras. Indudablemente, esa cantidad o esa cuantilla nosotros la hemos rechazado y por lo tanto la Comisión Gubernamental nos está pidiendo un plazo para el próximo lunes para mejorar dicha propuesta. Nosotros informamos que siempre seguimos manteniendo la propuesta inicial, que es de otorgarle 4 mil lempiras a todos los trabajadores del sector público. ¿En qué punto estarían ustedes dispuestos a acordar? Vale la pena que también decir que hay amplitud en el diálogo. O sea, esto no quiere decir que hemos rompido negociaciones, al contrario, yo creo que hay una apertura amplia, está establecida la mesa de diálogo. En ese sentido, hemos encontrado puntos de acuerdo y uno de ellos es que el reajuste salarial va a ser a partir de enero. El otro es que va a ser aplicado a los trabajadores de todas las modalidades que hay en el sector público. Estamos hablando los trabajadores de la administración central, los descentralizados, los desconcentrados y los que están bajo la modalidad de jornal. Entonces, en ese sentido, si han habido avances, lo que no hemos podido encontrar un punto de coincidencia es en el otorgamiento que está haciendo el gobierno al reajuste salarial que únicamente propone 800 lempiras y nosotros queremos que sustancialmente esa cantidad se mejora. ¿Cuánto sería? ¿Mañana, Domínguez, se mantienen o continúan con la mesa? Miren, nosotros, mientras el gobierno mantenga la mesa de diálogo, nosotros no podemos estar hablando de medidas de militancia en nuestros respectivos trabajos. Por los momentos, nosotros vamos a emitir un comunicado informando... Bueno, escuchamos ahora a Miguel Aguilar, quien es presidente del sindicato de trabajadores de la medicina explicando que van a estar en estos servicios y en estas mesas de diálogo. De momento es lo que informamos, volvemos con ustedes. Carlos, a mí un favor, resúmame, no estaban de acuerdo los trabajadores, ¿van a trabajar o van a seguir con sus asambleas informativas? El licenciado han dicho que durante este mesas de diálogo van a continuar trabajando y laborando en las diferentes instituciones, recordemos que son 35 instituciones gubernamentales en las que están exigiendo este aumento salarial de 4 mil lempiras. La propuesta que el gobierno ha hecho es de 800 lempiras, pero no la han aceptado, por lo que a partir del próximo lunes comenzarán de nuevo a negociar a ver si se llega a un consenso. Gracias al periodista Carlos Soto, directamente de esta conferencia de prensa donde estaban los representantes de los trabajadores, la ministra de finanzas y el ministro del trabajo. De 8 mil a 4 mil lempiras es bastante la diferencia. Ojalá se logren poner de acuerdo porque también recuerden que los enormes problemas en la empresa nacional de energía eléctrica no han permitido a Honduras que firme acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y más incrementos al subir la masa salarial en el país le genera problemas a las finanzas del Estado. A continuación el Panorama Nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Honduras Startup. Como preámbulo al inicio del año escolar el presidente de la república lanzó oficialmente el inicio de la matrícula escolar la que espera sobrepasarse este año dos millones de escolares. Panorama Nacional fue presentado gracias a Honduras Startup. Deja de soñar y gánate dos carros cero kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elda. Además estaremos sorteando 100 premios de mil empiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android. Participa con tu depósito de 300 empiras o más en aportaciones aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 empiras, depósitos a plazo fijo, desembolsos y pago puntual de tu préstamo. Apresúrate y empieza este 2019 a todo motor. Cooperativa Elda ser afiliado te conviene. Sorteo el 31 de enero de 2019. Yo no tengo miedo de mojarme el pelo. El cloro no me preocupa porque uso Pantene. Edición de verano Pantene su fórmula provitaminas penetra y retiene la hidratación dejando tu pelo más fuerte. Y con mi pelo Pantene no hay nada que me detenga. Edición de verano Pantene porque fuerza es belleza. Llegó a Diyunsa y por pocos días el remate total en línea blanca y electrónica. Televisor LED tengo 55 pulgadas precio 12.490. Cuota en credit Diyunsa 722 lempiras. La basura General Electric 9.290. Cuota mensual 537. Samsung Galaxy J2 Pro 3.890. Cuota mensual 225 lempiras. Estufa eléctrica Whirlpool 12.990. Cuota mensual 751. Mini componente Sony 700W con USB 3.990. Cuota mensual 231 lempiras. Diyunsa la mejor para comprar. 11 noticias junto a TVN Panamá tendrá la mejor cobertura de la visita del Papa Francisco a Panamá durante la jornada mundial de la juventud. No te pierdas todos los detalles a partir del 23 al 28 de enero. ¡Suscríbete! Venezuela Venezuela Sumergida en la mayor crisis política, social, económica e institucional de su historia, Venezuela queda a merced de un país muy lejano de una cultura aún más extraña a su historia. Hablamos de Rusia. Es que Nicolás Madura, presidente de Venezuela, cree que el Kremlin es el camino para retener el poder a un costo de entregar los recursos de su país. Ambos países anunciaron que Moscú saldrá al rescate de Caracas con un plan para reestructurar su deuda. Pagarán de acuerdo a un nuevo calendario. Así lo indicó el ministro de Finanzas ruso, Sergei Storchak. El proceso de salvataje está en proceso. Por el momento, de acuerdo a la agencia oficial Sputnik, es informal. Sin embargo, el régimen caribeño no dejará pasar la oportunidad de conseguir un alivio en sus cuentas. En 2018, Venezuela se aferró a Rusia de manera dramática y Rusia no dejó pasar la oportunidad de hacer pie con mayor fuerza en América Latina. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos con la información y es que analistas consideran que las actuales autoridades partidarias liberan, han llevado el anarquismo a ese instituto político. Kimberly Espinosa. La decisión tomada por el diputado del Partido Liberal Elvin Santos de no ser más el titular de la Junta Directiva de Bancada deja a esta institución hundida en una total anarquía ya que el central ejecutivo ejercerá dominio pleno sobre los virtuales nuevos mandos según este politólogo. Don Elvin Santos salga a visitar los 18 departamentos para recuperar el Partido Liberal que ha caído en manos de personas anarquistas que lo que buscan es la destrucción del Partido Liberal de Honduras. No obstante el nuevo jefe de bancada deja claro que el trabajo entre la autoridad partidaria y la bancada estará basado en el respeto mutuo. Vamos a mantener ese marco de respeto el central ejecutivo es la autoridad del partido la bancada del Partido Liberal es la representación genuina de los liberales en el Congreso Nacional donde vamos a trabajar coordinadamente. No sé en qué sentido anarquía porque la decisión de la bancada es una decisión de los diputados no del Consejo Central Elegativo. Otros analistas consideran que este es el momento propicio para que trabajen en la unidad partidista. No se debe de esperar de que Elvin Santos se aleje del partido y que tampoco se considere que se le está sacando del partido. Elvin Santos debe de asumir una conducta responsable es diputado y por lo tanto se espera con toda la competencia que él tiene ser un aportante a la fortaleza del Partido Liberal. La lucha de poder entre Santos y Zelaya ya es de carácter personal y ambos deben de hacerse a un lado expresan algunos dirigentes. Para 11 Noticias Kimberly Espinosa. Bueno, les vamos a aclarar qué es lo que está pasando. Mañana van a una reunión a las 8 de la mañana y van a elegir un nuevo jefe de la bancada. Elvin no se está retirando en este momento sino hasta final de mes. Mañana vuelven a otra elección donde ya hay dos candidatos uno del central ejecutivo y otro del grupo del Minsanto. Esa es la realidad de lo que está pasando en el Partido Liberal de Honduras. Tampoco se puede engañar a la gente. Tienen que decirle la verdad. Hay dos grupos. Mañana van a elegir quién va a sustituir a Elvin Santos. Elvin sabe retirar a final de mes pero alguien de su grupo también puede dirigir la bancada como hay otro grupo donde está don Mauricio Hieda donde están otros diputados propietarios y suplentes del Partido Liberal. Así están las cosas. Esa es la realidad de los liberales que solo los acerca a algo sencillo a seguir divididos. Esta es la nota sobre la reunión de mañana. Gracias y muy buenas noches. Les saludo desde el Congreso Nacional de la República. Quiero decirles que el actual jefe de bancada del Partido Liberal aquí en esta Cámara Legislativa Elvin Santos convocó a todos sus compañeros liberales aquí en el Congreso Nacional para que el día de mañana acudan a una asamblea de diputados liberales a fin de definir una tercería y poder resolver esta problemática en torno a quién es el jefe de bancada del Partido Liberal en el Congreso. Ha dicho Elvin Santos si el día de mañana no se presentan los diputados afines al Consejo Central Ejecutivo y a Luis Zelaya a él no le tocará otra que lanzar su propia bancada liberal independiente. Y ha dicho más que ya tiene el visto bueno de la Junta Directiva de este poder del Estado. Escuchemos. No reconocemos a Víctor Barahona no es el presidente de ninguna bancada la bancada no tiene presidente en este momento porque la lista que ellos presentaron tiene borrones y esa lista tiene nombres repetidos. no asistimos hoy y ellos apenas tuvieron una asistencia de 14 diputados. Nosotros tenemos 25 en lista y mañana si no tenemos la asistencia de ellos a la asamblea entonces nosotros formaremos inmediatamente la bancada del Partido Liberal Independiente que servirá para que la autoridad que reconozcamos venga directamente de la convención del partido y no del déspota y el tirano que piensa con una línea impositiva dictaminar su criterio. Lo más importante desde el Congreso Nacional de la República regresamos a los estudios con ustedes. Buenas noches. Bien, ahí está. Siguen divididos los liberales que el señor Barahona dijo el bien no es jefe de ninguna bancada que no van a permitir la tiranía sencillo siguen peleando los liberales no la han aprendido tres derrotas consecutivas la última el Partido Liberal no llegó ni a medio millón de votos y se están peleando por una jefatura de bancada. Vamos a ver qué pasa mañana pero mañana continúa el pleito eso está como en el banco. Por otro lado los nacionalistas que en esto son mucho más listos aseguran que hay consenso para aprobar las reformas electorales los nacionalistas son tan listos que aunque unos están a favor y otros están en contra de que el Partido Libertad y Refundación yo estoy a favor porque Libertad y Refundación en las dos últimas elecciones ha sido el partido político que ha quedado en el segundo lugar con una fuerza pujante mostrada por los votos que llevó tanto Xiomara Castro de Zelaya en la primera elección como con la alianza que postuló al ingeniero Salvador Narrala y ya lo hemos hablado aquí los de libre van a aceptar ese puesto en el Tribunal Supremo Electoral mientras los liberales se siguen peleando los de libre están avanzando Guillermo Paz Miembros del Partido Nacional confirmaron que ya se lograron los consensos necesarios con libertad y refundación libre con un sector de diputados del Partido Liberal y con otras bancadas denominadas pequeñas para iniciar en el Congreso Nacional la discusión y aprobación del primer paquete de reformas electorales pero ya hay una decisión de hacer la reforma política que es importante ojalá que sea un consenso general del Congreso Nacional y que no hayan voces disidentes preocupa que realmente no se están haciendo cambios que realmente nos han llevado a esta situación en el país no están proponiendo esos cambios se explicó que aunque la oposición insista con el tema de la segunda vuelta hay acuerdos sobre que es necesario primero aprobar la nueva estructura y conformación del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas que dará un nuevo giro a los procesos electorales pues estamos a la expectativa a ver qué sucede nosotros nos mantenemos firmes ayer en Comisión Política nos reunimos la bancada con la Comisión Política del Partido y nos mantenemos firmes en insistir en la segunda vuelta ellos le apuestan a un proceso electoral normal para ver si siguen maniobrando para volverse para volver a tratar de que el sistema se caiga más de 600 veces sobre las propuestas de ciudadanización de mesas voto electrónico y diputados por distritos entre otras se dijo que hay suficiente tiempo para aprobarlas Gui Chermo Paz Manuel 11 Noticias Soluciona todo con el préstamo rap y fácil del rap con bajísimas tasas de interés desde el 10% con deducción por planía sin necesidad de convenio con la empresa en la que laboras solicítalo hoy mismo en oficinas y kioscos rap Naturas la marca número uno hizo pruebas para confirmar que ketchup naturas es el sabor de los expertos en tomate me quedo con naturas su sabor a tomate es delicioso lo mejor que he probado cuando metí la papita en la ketchup se dio y se sintió super espesita como metieron 18 tomates aquí no sé pero que rica comprobado por su textura color y sabor ketchup naturas es el sabor de los expertos en tomate pruébala llegó a de un sala gran liquidación en todo deportes con un 50% de descuento en miles de artículos deportivos de todas las marcas aprovecha y ven ya porque es por tiempo limitado es por tiempo limitado mejora todas tus rutinas con la gran liquidación en todo deportes con un 50% de descuento nosotros tenemos los implementos que necesitas tú pones el coraje y usa solo marcas campeonas del 23 al 28 de enero no te pierdas toda la cobertura de la visita del papo francisco a la jornada mundial de la juventud en panamá por 11 noticias con nuestro canal aliado tvn panamá continuamos con la información y es que la próxima semana se conocerá la resolución de juez de audiencia inicial en contra del diputado Antonio Rivera y Sara Medina se realizó audiencia inicial por falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno en contra de los diputados nacionalistas Antonio Rivera y Sara Medina cuya resolución se dará a conocer el 22 de enero a las 4 de la tarde una vez que las conclusiones fueron presentadas la representación del ministerio público ha solicitado un auto de formal procesamiento y la continuación de las medidas cautelares entre ellas la prohibición de salir del país y firmar una vez a la semana el libro de la corte suprema de justicia los acusados reiteran que solo cumplieron con las leyes establecidas en esa materia y de no haber firmado obviamente incurren en delito según la fiscalía en mi opinión particular si quedó más que comprobado creo que los medios por acto neto fueron contundentes los de ellos fueron exactamente los mismos que hace 8 meses ni uno más ni uno menos explican que decidieron acudir a las instancias correspondientes para responder por las acusaciones en su contra por lo que esperan un sobreseguimiento definitivo tanto la constitución como la ley orgánica del congreso nacional yo creo que los diputados no pueden ser enjuiciados por legislar por una función meramente legislativa y pues estamos esperando con mucho respeto de que este honorable tribunal de justicia nos resuelva con un sobreseguimiento definitivo los representantes del pueblo esperan ser favorecidos pues las pruebas aportadas son contundentes para demostrar que sus actuaciones fueron apegadas a ley para 11 noticias Giovanni Villalobos gracias Giovanni Villalobos por este completo informe la parte acusadora en el caso del homicidio de Carlos Emilio Collier solicitará el cambio de medidas para James O'Connor Carlos Zamora Elías Chahín y Olga María López quienes recibieron medidas sustitutivas de prisión en ese sentido nosotros lo que presentamos fue una apelación para lo que fue la revisión de medidas que se llevó a cabo lo que fue a principios de este año del año pasado perdón al final del año pasado y pues en ese sentido estamos pendientes de que la corte de apelaciones resuelva lo que es recursos y que puede acceder también a lo que es la modificación de la media cautelar a presión preventiva por otra parte la corte de apelaciones de lo penal ordenó el cambio de medidas para el empresario Oscar Galeano y para el dirigente obrero Luis Mayorga acusados en el caso del instituto con ley de seguridad de seguridad social la corte de apelaciones anuló la resolución que le impone a mis representados Oscar Galeano y a Luis Mayorga la medida de arresto domiciliario en virtud de que la juez no ha fundamentado el por qué impuso una medida tan gravosa cuando al resto de los imputados impuso medidas menos gravosas sin considerar la condición personal y la edad de mis representados al parecer en este caso los 70 años se utilizaron para perjudicar y no para beneficiar a ellos puesto que el arresto domiciliario implica estar privado de libertad en su casa siendo ellos acreedores a medidas menos gravosas como presentarse a los juzgados en igualdad de los procesados y la prohibición de salir del país siempre en temas judiciales les informamos que la audiencia de juicio oral y público por el caso de la caja chica de la dama que incluye a la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo a Saúl Escobar y Mauricio Mora que se había programado para el 21 de enero en adelante será que se reprogramó para el 28 de enero este tiempo adicional para el análisis de dichas experiencias y establecer pues un adecuado argumento o tarea de defensa en ese sentido el tribunal una vez que ha analizado estos elementos ha declarado con lugar esta petición y se ha reprogramado el inicio del juicio oral y público para el 28 de enero es decir una semana más y estaría finalizando aproximadamente el 25 de febrero contando siempre el espacio de un mes para la realización de dicho debate por otro lado a juicio oral y público el excomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga y su esposa un juez con jurisdicción nacional tomó la decisión hoy de enviar a juicio oral y público el caso del excomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga y su esposa al parecer porque existen los medios probatorios suficientes para que el encauzado se le continúe el proceso la unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial del ministerio público se ha notificado de un auto de apertura a juicio que ha sido emitido por un juez con jurisdicción nacional en la causa que se sigue en contra del excomisionado de policía Jorge Alberto Barralaga Hernández y la señora Monse Paola Fraga Duarte quien era la pareja del narcotraficante ya extraditado a Estados Unidos Wilter Blanco según el ministerio público existen los elementos probatorios que al parecer involucran al exoficial junto a su esposa en lavado de activos y la relación que este mantenía con el narcotraficante hondureño que hoy enfrenta la justicia de los Estados Unidos Wilter Blanco 42 bienes inmuebles también 332 bienes muebles además se congelaron diversas cuentas bancarias y se aseguraron también varias sociedades mercantiles el juzgado que ahora pasa a conocer del caso estaría notificando tanto al ministerio público como a la parte defensora el día y la hora en la cual se estaría celebrando el juicio oral y público contra los imputados este es un informe para 11 noticias como les decía hace algunos minutos la empresa nacional de energía eléctrica es el obstáculo por el que el gobierno no firma acuerdo con organismos de crédito internacional nos informa Víctor Valladares gobierno y representantes de diferentes sectores de la sociedad buscan nuevas estrategias para encontrar una solución a corto plazo del problema financiero que enfrenta la empresa nacional de energía eléctrica y de esta forma retomar las negociaciones con el fondo monetario internacional la idea es que para cuando empecemos las negociaciones con el fondo monetario internacional pues ya tengamos un plan estratégico en esta materia esto estamos previendo que sea después de semana santa en esta labor estará al frente el actual embajador de Honduras en Washington Marlon Tábora de acuerdo a lo determinado en las últimas horas estamos tratando de colaborar con el equipo económico para tratar de sentar la base de lo que sería un nuevo acuerdo con el fondo monetario internacional y eso pasa por el tema de tener un plan integral para resolver la problemática de la empresa nacional de energía eléctrica a nosotros nos parece muy bien que el presidente haya tomado la decisión de designar a alguien que conoce muy bien el sector que conoce muy bien las finanzas del ENE que conoce el tema eléctrico en sí y que conoce muy bien las relaciones que se ocupan con los cooperantes internacionales y con el fondo monetario de acuerdo a los representantes de la mesa de trabajo de la ENE además se analiza la búsqueda de financiamiento en el exterior orientado a recuperar a la estatal eléctrica para 11 noticias Víctor Valladares y el presidente de la república participó como testigo de honor de la inauguración de la primera torre de alta tecnología en Tegucigalpa que está operando desde el octubre de 2018 con una inversión de 528 millones de lempiras el proyecto generó alrededor de 2.500 fuentes de trabajo durante su construcción actualmente hay mil personas que elaborando como parte de su funcionamiento y me pidió que lo recibiéramos en presidencial para poder darle la confianza de lo que se requería de parte del gobierno para que la industria fuera floreciendo y hoy tenemos este evento que representa el hecho de haber tomado esa decisión y que ahora estemos recogiendo los primeros cruces esta es la primera de cuatro torres que construirá Grupo Karim en la capital de la república falta en plan maestro desarrollar cuatro torres más después va a venir lifestyle center residencias hay otros componentes como salud de hospital y todo en la forma que va avanzando el proyecto vamos a seguir avanzando toda la componente que hemos hecho desarrollado en San Pedro Sula estoy en el mejor restaurante familiar de San Pedro Sula estoy hablándoles de Arnys un lugar donde pueden comer delicioso el ambiente es súper bonito que los invito a que nos acompañen a conocer un poquito para sus reservaciones pueden llamar al 2504 8820 el restaurante Arnys está ubicado en el barrio Río de Piedras tercera calle 19 Avenida Sur Negocios Corporativos Cable Color somos una empresa de telecomunicaciones con presencia cobertura y capacidad en Centroamérica con más de 10 años de experiencia como proveedor de servicios de comunicación al sector corporativo nuestro portafolio de servicios incluye internet garantizado transporte de datos telefonía IP y PDX virtual servidores virtuales videoconferencia además ofrecemos las siguientes soluciones somos negocios corporativos cable color tecnología y comunicación a su alcance mi hijo Pedro quiere ser doctor porque quiere salvar vidas mi hija Ana quiere ser ingeniera ella quiere construir puentes y carreteras para mejorar su comunidad esos grandes planes se logran con una buena educación todo comienza matriculando a sus hijos en Prebásica donde aprenden habilidades básicas para el resto de la vida en la más reciente etapa del juicio del Chapo Guzmán Alex Sifuentes el más reciente testigo estrella de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán ha soltado una bomba en las últimas horas en el juzgado de Brooklyn Nueva York el narcotraficante colombiano ha declarado que el capo del cártel de Sinaloa sobornó a Enrique Peña Nieto mencionó que el expresidente mexicano habría recibido 100 millones de dólares en sobornos esto lo aseguró el ex secretario del Chapo Guzmán de acuerdo con el colombiano Alex Sifuentes de 51 años quien trabajó para el Chapo entre el 2007 y 2013 Guzmán Loera entregó esa cantidad a Peña Nieto a través de un intermediario que identificó como comadre María señalan medios locales el testigo apuntó además durante su tercer día de testimonio en el juicio por narcotráfico contra el Chapo que el pago habría ocurrido en el 2012 dos meses antes de que durara su cargo como presidente detalló que fue Peña Nieto el que contactó a Guzmán Loera en el 2012 tras su elección y que le habría pedido 250 mil dólares a cambio de suspender la búsqueda nacional del Capo a lo que el Chapo contestó con una contraoferta de 100 millones de dólares de paso el estratega político de las campañas presidenciales del colombiano Álvaro Uribe y la primera del también colombiano Juan Manuel Santos el venezolano JJ Rendón fue mencionado en el juicio Cifuentes habría dicho que su ex asistente personal Andrea Vélez Fernández quien de paso era la encargada de conseguirle las mujeres al Chapo habría trabajado para el consultor político venezolano quien también trabajó para la campaña de Peña Nieto además mencionó al ex vicepresidente colombiano Oscar Naranjo quien según lo dicho en el juicio por Cifuentes estaría salpicado en casos de corrupción del país según lo reportó la cadena La Voz de América para Once Noticias Leila Vendaña volvemos a el campo nacional un hombre identificado como Pablo Teruel murió luego de ser embestido por un bus amarillo que cubre el sector de la aldea del Carmen esto en San Pedro Sula muy bien y continuamos de esta manera licenciado con más información y es que el gobierno da por iniciado el año escolar como preámbulo al inicio del año lectivo el presidente de la república lanzó oficialmente el inicio de la matrícula escolar la que se espera sobrepase este año los dos millones de escolares con la novedad que ahora los padres de familia no tendrán que hacer largas filas en el registro nacional de las personas para solicitar una partida de nacimiento de su hijo y solo tendrán que presentar su tarjeta de identidad y el nombre del menor de esta forma la partida de nacimiento ya no es un requisito así es que señor presidente aquí está su partida miren hacer este proceso antes le costaba un montón de dinero al padre de familia porque había un montón de tramitadores allá en el registro que se quedaban con ese pisco si o no bueno hay que decir las cosas por su nombre sin que suene pesado porque hay que corregir las cosas que no están bien por su parte el titular de la secretaría de educación pidió apoyo a los gobiernos locales para ampliar la cobertura educativa con el fin de que los padres de familia cumplan con su deber de enviar a sus hijos a las escuelas ayer inició la matrícula escolar a nivel nacional y para ello requerimos del esfuerzo de multiactores veníamos conversando con usted que los gobiernos locales era fundamental su esfuerzo gracias alcalde Cano por sus palabras los padres de familia las ONG las iglesias con su llamado durante el evento se aprovechó para entregar a los estudiantes alumnos y padres de familia las remodelaciones hechas de la escuela en Manuel ubicada en la colonia Canaán de la capital yo quiero agradecerle al presidente Juan Orlando Hernández por haber ayudado habernos ayudado con una área de juegos y la área de computación así podremos crecer más en la área de computación para 11 noticias que le libera muy bien y de esta manera licenciado hemos llegado al final de este espacio informativo es correcto Isabela viene Marlo Mejía con lo más importante del deporte y Cristiano Ronaldo volvió a golear con la Juventus y demuestra hay que ser justos que es uno de los más grandes goleadores del mundo pero esto y más lo tiene Marlo Mejía a continuación que lo volvieron a eliminar un mensaje que le estás enviando a Jamanta si Nelson estaba llorando porque le pregunté cómo había quedado no volvieron a eliminar al Madrid me dice ah pasó pasó dice Nelson bien pero no tiene contenta la afición en Madrid tiene varias semanas de que el equipo español no está en su mejor momento esto además lo tiene Marlo a continuación recuerden a las 6 de la mañana 11 noticias primera hora a las 7 estaremos hablando sobre estas reformas electorales libre tendrá un representante del tribunal supremo electoral decir abogado Aristides Mejía Carranza que es asesor de Salvador Narrala que ya no está librecito si no está con Salvador Narrala que una segunda vuelta no es caro hacer la segunda vuelta se habla de voto electrónico pero la reforma del registro de las personas tiene que ser en este mes y también vamos a ver qué pasa con el tribunal supremo electoral los liberales se siguen peleando entre ellos con una jefatura de bancada que lo que más hace es dividir al partido liberal entre unos y otros no deja nada bueno lo platicamos ¿qué me decía Isabela del partido liberal que era increíble? que era increíble como estaba yendo de pica el partido y pues decepcionando a muchos liberales de corazón y también decepcionándose entre ellos mismos difícil la posibilidad de que pueda volver a renacer bueno pero ojalá que haya suficiencia los diputados tanto suplentes como los titulares se pongan de acuerdo y al final que decida la mayoría pues presida la bancada que dejaría él al final de él ahí están las cosas en la política buenas noches ya viene el deporte gracias